¿Por qué no vamos a pensar si podemos pasar? ¿Por qué no podemos? ¿Y si nos pasamos como no? Sé que tú no me lo ves ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a empezar otro capítulo Tan viento Que se mueve la canta Un amor A ti te hace falta Calladita Pero a veces Soy mala, yo solo quiero parar No soy mi mala No soy mi mala No sé de cadera, me como una luteca No sé de cadera, tengo una problema Pase que bandera, y yo que me muda Saco lo que quiero, ahora sí No bailas chacaca, no te vuelvas Yo no te voy a contar con la mano Yo no voy a contar con la mano Yo no voy a contar con la mano Yo no voy a contar con la mano No deja que muere que tengo por ti sola Yo tengo que contar con la mano Te mantiene y dime quién lo detiene Si cuando saca la canilla Toditas son los cienes Estabando en la hoja La canta en la hoja ¿A dónde ajustó? Te gusta la suplica Ya no escucha por el mundo Llevo a tus answdios Y la bandera 공en ¡Vamos! 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 Cambiarte de llave ¿Quieres defender? No queremos reconocer Siempre se llevas el siguiente sueño Y al odio te agradecer Que para vernos Ya nací, me rompo y sí Ya no hubo más tiempo Y no me olvidaba No visitaba El campo en las mañanas No recortaba No olvidé en el suelo No más por tenerlo No más por tenerlo No es suficiente No sé que eres Libérame Pero yo te amo así No es tan bonita 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 Pero tu vida te hacía feliz Según te quedabas Contigo hasta ti Si eso es así, vive porque no estás aquí Pero aquí te duro, extraño tus besos a los que me das Y a Dios te arreglo, porque te enteras de nuevo Y aquí no lloro de amor Y aquí no lloro, porque aborracho me dices de amor Pero no se nota, me la pongo fácil Quiero ser feliz, pero ya no sé si no soy contigo Me toca irte con todo hasta con el corazón partido Era como fácil, quería superarme más, también está bonito Que bien te he caído, entiendo Siempre leo, pero ahora más Siento que perdí mi tiempo Buscando en otros lo que tú me das Sé que no estaba mi pena Pero así se me dio ¿A qué no vamos a pensar si queramos pasar? A todos los dos Y si nos dejamos como amantes Sé que tú también lo ves Y lo que pasó, que ya pasó Y te he caído, mamá Pasando en otros lo que tú Siento que no estaba mi pena Pero así se me dio ¿A qué no vamos a pensar si queramos pasar? A todos los dos Y si nos dejamos como amantes Sé que tú también lo pensaste Y lo que pasó, que ya pasó Y lo que sabe que un capítulo Y lo que yo me lo toco Yo me lo toco Porque cuando llamo Si se lo será Se lo será Yo me lo toco Tú y yo Como te amas de todo Nunca es la vida Tendremos historia Y ahora borramos la memoria Como vamos a empezar Que la vida se vaya Si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Es hora que También lo que quieras vivir Si alguna vez Sentiste algo lindo por mí No perdamos tiempo No perdamos tiempo No perdamos tiempo Siento que N reconstruzamos Siento del camino No perdamos tiempo No perdamos tiempo ¿Cómo no? No perdamos tiempo No perdamos tiempo Series ожидalis Siento de desplegar No perdamos tiempo No perdamos tiempo Musique No perdamos tiempo No perdamos tiempo Cuando meнут Yo ¿Por qué vitaminas No perdamos tiempo Si 수 Quiero El ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 i saw you yesterday yes it's chicago that's why she has no voice i lost my voice singing to you thank you guys for being here again you're so pretty thank you so much right now yeah what yes are you serious do you have a feeling of what you're doing you think it's a boy let me find out you already know you're lying wait guys we're gonna do a gender review okay okay wait guys this is a moment yes we gotta make this a moment okay is that somebody recording you're recording okay what do we think it's gonna be a boy or a girl a boy it's a boy a girl it's gonna be a becky i'm like let me do the belly yeah i love to try to think it's a boy too do i have to read the whole thing download 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 it's starting the download so how was everyone's day amazing where did it go oh my god baby 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 oh my god i'm so nervous you're telling me wait i'm like where is it oh girl it's a whole document oh hold on oh 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 okay um oh 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 ¿Puedo decir, por favor? ¿O no lo o no? ¿Pero aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por el que te ha hecho parte de un momento especial! ¡Por favor, eres mi primera Jeter Reveal a la Tora! La última vez que la Tora se me ha convertido a madrina en cualquier ciudad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!